Hay muchas cosas, tal vez en poco tiempo no se puede resumir todas las actividades, pero por ejemplo, tratamos de cubrir todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, pensamos un día a rezar por los catequistas, otro día a rezar por los niños, otro día a rezar por los matrimonios, otro día a rezar por los abuelos, otro día a rezar por los pecadores, que haya tiempo también a espacios de recreación, como por ejemplo el domingo 24 que va a haber un fogón acá en el salón parroquial donde va a haber folclore, va a haber tango, va a haber baile, que está a cargo de la Peña Martín Fierro, que son los encargados de coordinar. Otro día tenemos, por ejemplo, todo un día de oración al Santísimo, así pura y exclusivamente de oración, de modo que, como se dice comúnmente, hay para todos los gustos, pero no es esa la intención de que haya para todos los gustos, sino que esté cubierto la mayor parte de los ámbitos de una comunidad parroquial, porque en el fondo celebrar unas patronales es tomar conciencia de que formamos parte de una familia religiosa que es una parroquia, y bueno, y que nos debemos a ella y que somos parte, y cada uno cumpliendo su rol, como niños, como adultos, como ancianos, como matrimonios, como consagrados, y bueno, celebrar juntos la fe. ¿Qué autoridades religiosas van a estar presentes? Bueno, en principio, en el día de hoy, iba a estar el obispo para iniciar la novena, pero ayer me llamó por teléfono diciendo que tenía un problema en la garganta y que no podía estar presente, pero el lunes también estaba previsto que él venga para confesar, así que seguro que va a estar. Y está invitado para hacer una disertación en el salón parroquial el historiador de Mercedes, el monseñor Guillermo Durán, que ya ha venido otras veces, que ha presentado libros también acá en el salón parroquial, y que, bueno, es alguien que vale la pena escucharlo, porque, bueno, es una persona muy capaz, y que concretamente en esta oportunidad nos va a hablar sobre la santidad, y en particular sobre algo que él ha escrito tanto sobre Seferino Namún Curá, como sobre el cura Brochero, y por supuesto que hablará algo de Santa Rosa también. Esto va a ser el día 29 por la noche, y se va a quedar para el día 30. Y bueno, después las otras actividades están en el programa, pero la dinámica es que todos los días, a las 18.30, nos reunamos a rezar la oración de vísperas, luego la oración de la novena, y después la misa. Eso es invariable todos los días. Y después, por ejemplo, otra cosa que quiero destacar, es que el día 23, el sábado, por la tarde, bueno, están invitados todos los matrimonios, que aprovecho esta oportunidad que me están dando para invitar a los matrimonios que este año, 2014, cumplen sus bodas de plata, para que puedan venir, renovar su compromiso, recibir la bendición, y bueno, alegrarnos todos también de ese camino de 25 años que ellos han recorrido como familia, y que tiene mucho que ver también con la comunidad parroquial, ¿no? ¿Y el mismo día de Santa Rosa? ¿El mismo día de Santa Rosa? Bueno, por la mañana siempre tratamos de no poner demasiada actividad, porque bueno, la gente tiene otro ritmo y aprovecha también el feriado, bueno, en este caso es un día sábado. Pero por la tarde ya desde temprano, a partir de las 2 de la tarde, más o menos, se van a estar congregando la gente en las distintas capillas, porque van a salir en columnas desde las 5 capillas. Pero para destacar es que en la capilla de San Felipe vamos a las 2 de la tarde a descubrir una placa, porque este año y ese mismo día 30 cumplen 50 años de la inauguración de la capilla. Entonces, bueno, para recordar esa fecha vamos a descubrir una placa y después, sí, todas las columnas, 2 y media más o menos, saldrían acá para el centro. Tendremos la procesión alrededor de la plaza, uniendo cada una de las columnas que van llegando, ya con la imagen de Santa Rosa, para luego celebrar la misa acá frente al templo. Y luego, como siempre, compartir unas tortas y compartir, depende de la temperatura, durajugo, mate cocido o no sé qué. Para el chocolate, si fuera un día como hoy, no está. No, y yo creo que lo vamos a tener que descartar el chocolate. Si bien anuncia, por el pronóstico así anticipado, que no va a ser tanto calor, pero ya hemos tenido experiencias feas que creo que el chocolate ya, por el cambio de clima, lo estamos descartando. ¿Tiene algo que ver, hay algo de real en esto de que la tormenta de Santa Rosa existe, digamos, como tal, por la fecha, ligada a la fecha? Bueno, sí, hay una tradición muy arraigada en el Perú, bueno, de donde era Santa Rosa, que dice que invocaron a la Santa, no recuerdo exactamente, no quiero tampoco dar demasiado precisión de qué acontecimiento, de qué ataque se querían liberar los peruanos, e invocaron a la Santa y se desató una tormenta tremenda que no pudieron atacar finalmente como pensaban esos enemigos y se salvaron, que si no se hubiese destruido toda una ciudad. Entonces, a partir de ahí quedó con que Santa Rosa, o cercano a Santa Rosa, tiene que haber una tormenta. Algunos dicen, o 365 días antes, o 365 días después, o algo así lo dicen. Pero bueno, sí, no falla. Dentro del mes, generalmente, una tormenta o una lluvia abundante siempre aparece. Ahora creo que es para mañana o pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!